Vamos a hacer, contarle a Hernán a ver si le gusta. Vamos a hacer unos solomillos con un crocante de jamón crudo y una salsa de ananá. El solomillo de jamón crudo me suena muy bien. A mí la ananá caliente, no sé si es de mis preferidos, pero bueno. Estaba dentro de la consignada. Sí, sí, pero entiendo que la combinación de todo va a ser un disparador en la boca muy rico, porque son tres cosas totalmente distintas de sabor. Le va a cortar un dulzor, ¿no? Te tiene que gustar la comida agridulce. No, no, por eso te digo, yo voy a probarme de los tres ingredientes en la boca y ver qué pasa. Yo, como dijo el jurado, me voy a dejar sorprender. Los que saben son ellos, pero me tienta, que no es poco. Me gusta que sea una nueva experiencia para vos. Sí, bien, siempre es la primera vez, dicen. Y sí, siempre, para todo. Bueno, bien, estás organizada. Sí, por ahora vamos bien. Excelente. Esto lo estás sellando y lo vas a terminar ahí, ¿no? Lo termino en la sostenibilidad. Ah, lo terminé ahí. Sí, lo terminé. Ah, perfecto. Bueno, cuidado con el reloj, ¿eh? ¿No, tú? Vamos. A ver, Hernán, acompáñame, nos acercamos. Ale, hola, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nosotros, bárbaros estamos. ¿Vos cómo estás? Bien, preocupado. ¿Por qué, che? Porque sí, porque somos uno menos, porque no está bueno perder la semana. Así que es una presión extra y... Sí, sobre todo que tienen que empezar a ganar semanas porque recordemos que el equipo que primero gana cinco semanas es el...